Sucede en Cochabamba, Martín Colque, adelante con el informe. Hola Nicole, estamos justamente en uno de los surtidores de la zona norte de la ciudad y quiero mostrarte, aquí no hay una larga fila, pero sí les están diciendo que gasolina, la convencional, no hay en esta estación de servicio. Solamente está la Super Etanol 92, es la única que se puede cargar. Tú ves ahí un guardia de seguridad que les va informando a las personas que llegan a este lugar que no hay combustible para ser concretos. Vamos a preguntarle al señor. Señor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué le dijeron, por favor? Sí, no, no hay combustible. Este es el quinto surtidor que he buscado, he llegado y es el único que tiene, bueno, que está con gasolina, pero los demás no tienen. ¿Pero aquí le han dicho que hay gasolina a la normal? Sí, me dijeron que sí. Me imagino que sí, porque están cargando, ¿no? Señor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué les está informando a los usuarios, por favor? Sí. ¿Qué les está informando a los usuarios? Que va a llegar la gasolina normal más un momento, a las 7, a las 7 y media más tardar. ¿En este momento no hay gasolina la normal? Se nos ha terminado. Hemos abastecido toda la noche, anoche ha habido un masivo consumo que ahora se nos ha terminado. Ahora solo el etanol tenemos hasta el momento que llega la cisterna. ¿Llega a qué hora? A más tardar a las 7 y media. 7 y media llega. Entonces, ¿ahora solamente se puede cargar la etanol 92? No, sí, 92. Ok. Entonces, es un combustible de más alto entanaje, es lo único que se puede cargar y la normal, como ustedes han escuchado, llegará en los próximos minutos. Nicole, ese es el panorama acá en este surtidor, Valle Energy, de la zona norte de la ciudad. Santa Cruz, La Paz y Cochabamba presentan largas filas en surtidores ante la falta de combustible. YPFB hasta el momento no ha emitido ningún tipo de comunicación, de comunicado en todo caso y nosotros estaremos atentos a esta información para darles a conocer en los próximos minutos. Continuamos.